¿Qué es la captura de Ismael Alejandro Cubides? Al principio estaban exigiendo 10 mil millones de pesos, en otras comunicaciones se negoció realmente la liberación por 5 mil millones, pero el trabajo investigativo nos podía determinar que al parecer ya lo habían asesinado, por eso fue importante asesorar a la familia para que no se fuera a pagar ningún dinero a estos individuos. También entendemos que desde un principio su propósito no era secuestrarlo y devolverlo vivo al seno de su hogar, teniendo en cuenta que ni siquiera tenían un vehículo en que movilizarse, sino que dejaron aparentemente toda la escena del delito creyéndose que se trataba de un grupo guerrillero. Gracias. 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 Gracias.